No me deja tu recuerdo Estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero Un poco más que a mi vida Cuando suena tu llamada Me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal, amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? No estás aquí Y así pasan los días Las semanas y las horas Y yo aquí recordando Tu mirada soñadora De repente tu llamada Me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal, amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué no estás aquí? De repente tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal, amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti, mi querer Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando ¿Por qué no estás aquí? Música Música Danny Records Escuela para DJs Música 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 Música